hola amigos colegas clarineteros este es el review del yamaha 450 un clarinete ya intermedio ya pegando a lo que es lo profesional aquí podemos ver lo que es la campana el barrilete y la parte inferior en muy buen estado lo compre ya usado cabe mencionar que clarinete es vintage es de la primera generación lo que aquí pueden checar el 450 n que ya está está un poco el logo ahí está un poco ya está despintado las llaves también están un poco usadas en este les pido una disculpa porque pues por ahí lo traigo está con hilo pero la intención es hacer el review sin ningún problema aquí pueden checar que el aro se zafó por lo mismo porque el amigo que lo que lo tenía lo dejó de usar cerca de dos años lo compré y pues miren esto es lo que pasa con los clarinetes de de ya de tiempo guardados pues aquí vamos a checar también lo que es la campana y en la parte inferior ok aquí tenemos la parte inferior y en esta parte inferior podemos checar también el desgaste y la forma única del yamaha de las llaves de acuerdo no hay grietas no hay nada este clarinete está en muy buen estado aquí vamos con la con lo que es la campana aquí en la campana también tenemos luego lo que es yamaha establecido en 1887 es un es un cuerpo único de granadilla ya pues muy hermoso la verdad la verdad que es un clarinete ya pegando a lo profesional muy muy recomendado aquí podemos ver miren aquí podemos checar el tallado que está por adentro el que les menciono tiene un un como un hueco tiene un este como una un arquito tiene ahí una un arquito que es el que que le da un sonido mucho más superior a sus clarinete anterior que es el 34 pues miren ahí por ahí lo pueden observar este es el yamaha 450 n níquel ok bienvenido al canal yamaha para todos mis seguidores hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión muy bien en esta ocasión vengo a presentar un nuevo vídeo de un clarinete pues que ha pasado a hacer historia en yamaha es el clarinete 450 n el que yo tengo aquí conmigo al que pueden ver y observar el 450 con la n significa que es níquel en las llaves vienen en níquel ahora bien si si tú tienes el 450 el que es normal eso indica que es llaves en plata de acuerdo por ahí está otro que es yamaha el 450 el m que trae recubierto por adentro de una de un material que es como no sé si es vinilo y protege todo lo que es la cubre todo lo que es el interior de la madera para esto para prevenir las grietas que aunque pues tarde o que temprano sabemos bien que un clarinete de madera tiene su tiempo y pues aquí estamos viendo el yamaha 450 yamaha el 450 n que como les comento es un clarinete la verdad que ya es es acercarse ya algo profesional es un clarinete intermedio se puede ser intermedio porque hay uno el yamaha 650 que ese si es el ya es profesional este clarinete 450 el que yo tengo en mis manos es vintage se podrá decir que es de los primeros clarinetes yamaha que yamaha sacó con la serie 450 ok les comparto también otra cosa el clarinete 34 de yamaha viene siendo el modelo viejo de acuerdo y el clarinete 450 que el que tenemos aquí es el sucesor del clarinete 34 que les comento hay muchas diferencias grandes diferencias la verdad que estos clarinetes japoneses vienen vienen hechos hechos la verdad con la mentalidad de japón a qué me refiero esto a que vienen de una forma pulida las llaves vienen vienen de un de un gruesor tan tan este tan bonito tan padre como el si bemol está también tiene una una llave aquí muy muy estrecha muy gorda que le permite que te permite una sensación profesional es a lo que voy en si todas las llaves son la verdad que estás tocándolo y te da una sensación ya que estás tocando algo algo preciado algo bonito algo profesional algo hecho con el corazón pues la verdad los japoneses no se equivocan la verdad saben saben por dónde van pues bueno vamos a mencionar algunos puntos importantes del yamaha como pudieron ver ahí en los vídeos estamos viendo lo que son las partes aquí podemos ver lo que es el este el la el gorro el gorro del yamaha viene viene de una forma forma ya muy bonita por adentro porque trae trae un este se le puede decir es algo para que saque el sonido lo que es el fa y el mi salga un poco más proyectado de acuerdo tiene un es como un canalito que le permite quizás a la nota llegas a la nota y la a la nota y la quieres abrir la quieres expander y te va te va a dar te va vas a brincar pues el paso vas vas a a expander y abrir tu se llama me recuerda mucho al yamaha 34 pero hay mejorías de este clarinete lo siento con más como con más 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 identidad con más corazón con más que es un instrumento propio único y algo preciado el 450n la verdad me ha fascinado porque al poner tus dedos al estar tocando te da una sensación ya premium si el 34 les les comento les repito no tiene lo que es la el canal aquí el canalito que te da aumento aquí en el 450 si lo trae lo que les comento es de que aquí en el 450 trae el canal el canalito este el que te permite abrir y expandir más la nota ya si estás tocando el registro bajo fa y mi o do y si te permite que amplíe el sonido de acuerdo vamos a les voy a tocar poquito las notas de abajo para que ustedes alcancen a apreciar y alcancen a escuchar lo amplio que se escucha ok eso es a lo que me refiero que el yamaha 450 ya trae esta alteración en el en el pabellón que viene con una con un canalito en lo que es aquí el interior y pues bueno lo demás prácticamente lo siento parecido al al antiguo yamaha 34 que por ahí hay algunos todavía yamaha muy conservados y que pues yo le recomendaría ampliamente aunque quizás si miran un 450 en 450 ahorita hasta la fecha los están haciendo en los están haciendo el 450 aún se sigue fabricando por eso es que les comento si tienen la oportunidad de conseguir un clarinete en buenas condiciones aunque sea ya vintage como es este clarinete que yo lo conseguí vintage de un amigo que viene de eeuu que tocaba anteriormente a quien le mando un saludo al amigo oscar si mira el vídeo pues el clarinete me lo vendió a muy buen precio y pues la verdad lo compré porque quiero hacerle el análisis y de igual manera quiero arreglarlo arreglarlo para posteriormente pues estar trabajando con él porque como les comento ya es un clarinete ya profesional ya se puede decir que ya estás tocando con algo algo premium ok aquí también podemos checar podemos checar lo del barrilete lo del barrilete que viene que viene en una en una forma una forma diferente a todos los barriletes creo entender que te da más proyección en el sonido está esta circunferencia o está este volumen aquí viene de chico y amplía la madera aquí para que entre al cañote del del instrumento ok pues yamaha 450 la verdad muy recomendado y pues esto ha sido todo del vídeo no se olviden suscribirse y pues estaré estaré esté tocando con este clarinete un buen tiempo espero espero estarlo trabajando y pues mandarlo arreglar porque no cromar las llaves o quizás dorar las pongo en dorar las pongo doraditas color dorado y pues va a ser un clarinete que va a pasar a la historia y se va a quedar bueno pues buen tiempo y pues que les puedo decir eso es todo gracias espero que se encuentren muy bien bendiciones para todos ustedes que tengan mucho trabajo al igual que su servidor esperemos de igual manera en algún en alguna fecha por ahí que estemos cerca somos quizás con su banda y acá con la con la banda y sincronizar a lo mejor y pues saludarnos verdad bueno pues este le mando un saludo a todos los clarineteros a todos los que empiezan a tocar el clarinete sigan adelante miren tutoriales miren hartos vídeos traten de imitar a maestros del clarinete que están en internet ahorita está la oportunidad muy grande de experimentar de estar checando sonidos y de estar calando una cosa u otro clarinetes hasta que tú encuentres lo mejor que te va de acuerdo pues bueno eso ha sido todo el clarinete yamaha 450 vintage que tengo aquí es altamente recomendado de acuerdo yo lo recomendaría quizás por encima del buffet e 11 para banda para banda voy más más a este ok quieres tocar un buffet de 11 pues pienso que vas a tocar un poco más en concierto porque clarinete buffet es un poco el sonido es un poco menos agresivo y un poco más reservado un poco más más afinadito tienes como una esfera que te protege se protege de las del amplio sonido que te lo rodece para que toques como quizás en cámara quizás pues no al aire libre no digo que esté mal el clarinete buffet de 11 pero el yamaha para banda el 450 o algunos el 250 de pasta o quizás el yamaha 20 el yamaha que por aquí tengo en el canal también advantage el 200 también por ahí está el clarinete advantage el 400 que es de madera y pues pienso más adelante si dios primeramente dios agarrarlo comprarlo para hacerle el análisis a todos ustedes y pues bueno eso ha sido todo también esperamos conseguir el yamaha 650 que es ya el y es un límite profesional y pues amigos a otra cosa que se me pasaba y quería comentarles al yo poner a los dos clarinetes porque por acá tengo un clarinete un que es un vito y pongo este clarinete los pongo los dos y alcanzó a percibir que las chimeneas de cada de acá de adentro los bujeros los hoyos y vienen más pronunciados más grandes con más volumen en el yamaha 450 cabe cabe mencionar que el vito también funciona muy bien pero hay más sonido hay más sonido en el 450 es un sonido más agradable que estás tocando y no dejas de de tocar quieres estás dando 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 y pues eso ha sido todo muchachos ánimo colegas nos vemos en la próxima ánimo clarineteros ah 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 Pedro, Verónica, hasta Fresno, California, allá en la Unión Americana. Y que suma, que suma con Machuy. ¡Gracias! ¡Gracias!